Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la réplica escala definitiva del Red Bull campeón de Max Verstappen es el nuevo modelo de la marca juguetera Amalgam y bueno, como sabemos presentado con una generosa escala 1.8 este ejemplar del Monoplaza RB16B campeón mundial de Fórmula 1 en la temporada 2021 o sea el año anterior presenta hasta el último detalle fruto de 250 horas de modelado, ensamblaje y pintado y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, todo buen coleccionista de réplica de automóviles como yo por ejemplo que se precie y conoce las principales marcas que ofrece las mejores réplicas de coches de Fórmula 1 como son las marcas Mini Champs y Spark son las más populares aunque ya ofrecen una notable calidad y variedad y un escalón por encima de otras marcas como AutoArt o Kyosho serían como las Ferrari y Porsche del mundillo, bueno, pues bien Amalgam podría considerarla como el Bugatti del mundo de la réplica de coches si es que sus apabullantes réplicas a escala 1.8 con todas y cada una de las piezas replicadas al milímetro y con un precio de rivalizar con el de un automóvil compacto, este si es real en tamaño 1.1 los productos de esta marca juguetera domicilada en Bristol, Reino Unido puede considerarse sin duda como obra de arte y producto de lujo bueno, ahora sorprende con la que posiblemente sea la mejor réplica a escala del que se pueda comprar de el monoplaza Red Bull RB16B con el que el piloto en el landés Max Verstappen se proclamó campeón mundial en aquella inolvidable temporada 2021 del Mundial de Fórmula 1 siempre que tenga una buena cantidad de dinero para adquirirlo bueno, como es el caso de sus predecedores como el Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse o el McLaren Speedtail, se habla de una réplica a escala 1.8 la cual la empresa Amalgam colaboró directamente con el equipo Red Bull Racing quienes proporcionaron datos CAD del monoplaza para replicar con precisión absoluta todas y cada una de las piezas que forman a este coche de Fórmula 1 2021 y no uno concretamente, sino los ejemplares que el corredor neilandés pilotó en los grandes premios de Abu Dhabi y también en el Gran Premio Turquía con la decoración exclusiva de color blanco y motivos japoneses para rendir honores a Honda y el de Mónaco también se ofrece como el monoplaza con el que Sergio Checopere ganó el Gran Premio de Bacu en 2021 también para los que sean más seguidores del corredor mexicano y bueno, así Amalgam necesitó más de 2.500 horas para desarrollar esta reproducción con los datos facilitados por la escudería domicilada Milton Keynes y otras 250 horas para modelar, pintar y ensamblar cada uno de estos ejemplares que pondrá en venta en total 198 unidades del coche con el que se hizo con el Mundial en Abu Dhabi en 2021 sea Max Verstappen, 99 con el dorsal de Max Verstappen precisamente y otro 99 con el de Checo Pérez mientras que del exclusivo coche blanco del Gran Premio Turquía se habla de solamente 33 ejemplares ejemplares del monoplaza del piloto holandés y 11 del piloto mexicano bueno, hemos colaborado estrechamente con Red Bull Racing durante 15 años primero construyendo los modelos RB3 conducidos por David Kulhar y Mark Webber antes de pasar a los monoplaza bicampeones por entonces de Sebastián Betel eso es lo que asegura Sandy Coman quien es socio fundador de la empresa Amalgam y bueno, ahora hemos disfrutado de la oportunidad de celebrar el último éxito de un equipo que continúa ganándose su lugar al frente de la parrilla junto con un piloto que parece estar bien preparado para continuar haciendo historia la Fórmula 1 bueno, pero por supuesto tener este exclusivo y detallado pedacito de historia la Fórmula 1 tiene un precio acorde a otros productos de la marca Amalgam en este caso 9.290 euros para el monoplaza de Budavi y 9.321 para el del Gran Premio Turquía que se pueden solicitar ya en la tienda online de la compañía Amalgam Collection cuyo enlace a su sitio web se encuentra aquí y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me ha leszado exp crowd y tenemos con esto y es